¡Hola, Saiyans! Hoy estamos aquí todos reunidos para hablar sobre la transformación ultra instinto para nuestro personaje en Dragon Ball Xenoverse 2. Pero antes de nada, dejadme deciros que hoy sábado empieza la beta cerrada de Dragon Ball Breakers. Yo, actualmente, no sé si me dará tiempo a subir hoy un directo, pero si no es hoy, mañana haremos un directo, mañana domingo, también hay un horario para la beta, donde vamos a jugar a este juego de Dragon Ball y vamos a probar sus diferentes mecánicas. Pero como ya digo, hoy estoy aquí para hablar de algo que está causando bastante expectación, ¿no? El ultra instinto para nuestro personaje en Dragon Ball Xenoverse 2, en un futuro. ¿Qué os parece? Pues bueno, si quieres saber algo sobre esto, tienes que darle al botón de like, pero ya, y quedarte en este vídeo porque te va a sorprender. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos, una vez más, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, como ya sabéis, hace poquito se ha lanzado el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, un DLC que ha sido realmente espectacular y nos han añadido una nueva transformación, el Super Saiyan God, una transformación que la gente, pues bueno, estaba pidiendo, una transformación que la gente, pues lógicamente, estaba buscando y deseando en Dragon Ball Xenoverse 2, con una animación nueva, con un poder sobresaltante y que, por cierto, en el canal tenéis el tutorial de cómo conseguir esta transformación Super Saiyan God. Ahora bien, la gente está especulando sobre una nueva transformación Ultra Instinto para el DLC número 14. Como ya sabéis, Bandai ha confirmado que en el año 2022, queda poquísimo, va a haber un nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, donde todo lo que hemos votado en Quantum City va a estar disponible en SDLC, lo más votado va a salir en SDLC, y la gente asegura que junto a SDLC va a salir la transformación Ultra Instinto para nuestro personaje. Ahora bien, tengo que comentaros algo que probablemente, pues no os guste tanto como debería. La transformación Ultra Instinto para nuestro personaje es algo que es un rumor, y yo ciertamente pienso que ahora con la salida de Dragon Ball Breakers, que está conectado con el universo de Dragon Ball Xenoverse, yo creo que el Ultra Instinto sería una transformación que se podría lanzar en el Dragon Ball Xenoverse 3 si algún día sale. Si algún día saliese este juego, se lanzaría esta transformación como producto estrella para impulsar también, pues bueno, el sistema de juego, por así decirlo, ¿no? No tiene mucho sentido lanzar un Ultra Instinto en el Dragon Ball Xenoverse 2, pero no obstante, la gente está hablando en la red del Ultra Instinto para nuestro personaje. Me gustaría aclarar una cosa. De momento no hay nada oficial, no hay nada al respecto que nos haga indicar que una transformación Ultra Instinto va a llegar a nuestro personaje en Dragon Ball Xenoverse 2. No se descarta, pero esa posibilidad de momento es inexistente. Si seguimos lanzando DLCs y DLCs y DLCs y DLCs, oye, al final llegará un momento en el que vamos a tener la transformación Ultra Instinto, ya por descarte, porque ya no van a saber qué sacar más. Pero yo personalmente lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, creo que es el momento de ir a un nuevo videojuego de Dragon Ball y buscar un nuevo horizonte, como puede ser Dragon Ball Xenoverse 3, una remasterización o algo que nos pueda servir, pues bueno, de impulso hacia un nuevo juego de Dragon Ball, o por lo menos actualizar a adaptar a nueva generación el Dragon Ball Xenoverse 2 sería realmente espectacular. Como siempre, aquí dando siempre la mejor información. No hay nada confirmado del Ultra Instinto. En mi opinión, yo creo que si sale sería para un nuevo videojuego, pero podría salir en un DLC. Tenemos que esperarnos a ver qué es lo que pasa. También hay rumores de que van a haber durante X horas DLCs gratuitos que vamos a probar por el aniversario. Ya sabéis que el aniversario de Dragon Ball Xenoverse 2 y la festival de ventas regalaron muy pocas cosas. 40 medallas CP, 80 creo que eran. Algo ridículo en conmemoración a todo lo que ha tenido este juego. Por tanto, creo que han pedido disculpas, han reculado y probablemente tengamos durante tiempo limitado ciertos DLCs de forma gratuita. Pero nosotros estaremos aquí, al pie del cañón, informando sobre todo lo de Dragon Ball Xenoverse 2. Una cosa me gustaría deciros, y es que tenéis el canal secundario donde hablamos de cositas de videojuegos, cuál fue mi primera consola, cosas realmente increíbles. Y en este canal no os perdáis la serie de Grand Theft Auto que estamos subiendo, que os va a gustar muchísimo. Seguiremos informando no solo de Dragon Ball Xenoverse 2, sino de Dragon Ball Z Kakarot, haciendo directos. Por eso es importante que activéis la campanita. Podéis seguirme en las redes sociales como Twitter e Instagram y darle al botón de like en este vídeo y activar la campanita. Es una lástima no poder estar hoy para haceros la beta de Dragon Ball Breakers. Tengo un código, eso sí, gracias a Rafita, muchísimas gracias. Mañana sábado o el domingo intentaremos hacer un directo de esta beta, por eso es importante que actives la campanita y estéis pendientes a la pestaña Comunidad. Yo me despido. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Mi nombre es Marc. Gracias por estar aquí y por venir a verme. En Dragon Ball, una vez más, nos vemos, Ayans, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.